Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señores intendentes de San Isidro y de Vicente López, señor presidente de IBM Argentina, me encantó ese remarcar de Argentina, esa cosa de pertenencia, de identidad, me parece realmente muy buena. Quiero contarles que pensé que venía a una inauguración importante, pero me encontré con algo más, cuando recorría los stands, los boxes donde trabajan, donde estaban todos los chicos y chicas, porque además le preguntaba al presidente de la empresa cuál es el promedio de edad y me decía 36 años y que no tiene nada que ver con que el jefe de gabinete nuestro tenga también 36 años, es pura coincidencia nada más, pero realmente el optimismo y el verlos como una familia, gente que está contenta en el lugar donde está trabajando, gente que se siente bien con lo que está haciendo. Estar aquí inaugurando en forma simultánea, en los tiempos que corren, cuatro nuevos locales, por así decirlo, que no son locales, son unas empresas impresionantes, unos edificios y por eso la presencia de los dos intendentes, de Vicente López y de San Isidro, hacerlo además en la forma que lo hicimos, como no podía ser en otro lugar el IDM, apretando un botón e inauguramos los cuatro edificios, no podía ser de otra manera, así que muy IDM Argentina también. Y los datos impresionantes, hace tres años que están incorporando cinco personas por día, esto también tiene que ver con cosas que nos pasan a los argentinos, hoy también confirmamos que en el segundo mes del tercer trimestre tenemos también 7,8% de desocupación como teníamos en el primer mes del tercer trimestre, todavía nos falta bajar un poco más, pero revela la solidez y cómo sigue el proceso económico. Antes de venir aquí, había recibido al Ministro de Economía y al Secretario de Hacienda para también informarme de la recaudación del mes que culmina y que es un 42% más importante que la misma del año pasado y que todo lo que va acumulado del año en recaudación es un 38% más, son cifras, pero revelan, ustedes son gente de los números también y de las ciencias duras, revelan la solidez de un modelo que necesitamos cuidar entre todos, entre todos y todos, necesitamos cuidar esto que nos ha costado tanto construir a todos los argentinos en momentos de tembladeral y de incertidumbre en el escenario económico mundial y que exige que todos, absolutamente todos los actores económicos, todos los actores sociales, tengamos la paciencia del diálogo, la paciencia y la racionalidad que tenemos que tener para conservar lo que hemos logrado y no perderlo. A mí me quedó una cosa que decía recién el Presidente, él mencionaba las distintas crisis que pasó la empresa. ¿Y cómo salieron de las crisis? Salieron pensando y trabajando. De las crisis no se sale peleando y dividiendo y creyendo que si me salvo yo no importa el resto. De las crisis se sale pensando, dialogando y trabajando en conjunto todos los actores económicos y todos los argentinos. Esto tenemos que tenerlo claro, porque las crisis también son una oportunidad. Y en las crisis también tenemos que saber que si no tenemos esta actitud positiva y abordarla con trabajo, con ideas, con diálogo, tal vez sí sean crisis dolorosas para todos. Entonces por eso hoy es un día de mucha alegría y de mucho optimismo porque muestra a gente muy comprometida con la historia de nuestro país, muy comprometida con el trabajo y muy comprometida con el conocimiento, que también es otra de las claves del desarrollo y del crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Ustedes saben, igual que yo, que han sido precisamente este tipo de empresas las que más han crecido del año 2003 a la fecha. Todas las empresas vinculadas con las telecomunicaciones y con la informática son las de mayor tasa de natalidad, las que mayor mano de obra han provisto proporcionalmente y también más han aumentado el nivel de las exportaciones. Y estamos apostando fuertemente a esto, por eso el programa de becas que también hemos lanzado a partir del año que viene donde vamos a incorporar al sistema de becas nacional un rediseño de 30.000 becas más para que en las ciencias duras, en las que ustedes manejan también, se incorporen más jóvenes y podamos sostenerlos y mantenerlos durante toda la carrera. Hoy estamos con 120.000 chicos estudiando software en 50 universidades argentinas. Recién charlábamos también con el señor presidente de la empresa, a partir de que Daniel decía, el sur, queremos también que se vayan al sur, que no solamente se coloquen en el norte. Y el presidente de la empresa me decía que también tenía gran esperanza de poder desarrollar en el sur, la Matanza, Lomas de Zamora, emprendimientos de esta naturaleza, porque está habiendo el surgimiento de recursos humanos a partir de la instalación de las universidades, recursos humanos altamente calificados, que son los que demandan este tipo de actividad, también en la zona sur. Es que cuando la gente consigue trabajo, sus hijos también pueden comenzar a ir a la universidad, terminar el colegio secundario y entonces poder aspirar a una mejor calidad de vida, que es en definitiva ningún descubrimiento el modelo que hemos tenido los argentinos y de los cuales surgió esta poderosa clase media que tenemos. Los obreros pudieron mandar a sus hijos a las universidades, como fue mi caso, como fue el caso del anterior presidente. Bueno, él no tanto obrero porque era comerciante. El abuelo de él le debía usted haber vendido en la Patagonia a su abuelo balanzas, porque tenían, recién escuchaba que su abuelo vendía balanzas de la IBM en la Patagonia. Bueno, el abuelo de Kirchner tenía almacén de ramos generales, así que algo, si su abuelo era como usted, algo le hubiera vendido seguro, porque es un vendedor estupendo, porque ni lo que para convencerle a un Kirchner también era difícil, así que seguro que se lo vendió. Sí, no, no, sí, todo es genético, como digo yo, en la República Argentina. Así que nada, felicitarlos a todos y esta reflexión, en un mundo difícil, en un mundo donde hay mucha incertidumbre por lo que viene, la firmeza de un modelo que ha crecido no a partir del capital financiero, sino a partir de ustedes, de la producción, del trabajo y del crecimiento, del valor agregado, de la economía real, como siempre me gusta decirlo. Por eso tenemos todos que apostar a cuidarlo, al diálogo, a la cooperación, a la solidaridad y a saber que la Argentina somos todos, la construimos todos, todos los días y ningún sector puede prevalecer sobre el resto o imponerle condiciones o tomar de rehén al resto de la sociedad, menos aún en estas épocas que corren. Tengamos la solidaridad, la mano tendida, la cabeza abierta y sigamos pensando y trabajando y viendo cómo seguimos creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos por este día fantástico. Buenos días, porque en realidad no hemos comido todavía, así que terminamos de buenos días nomás. Muchas gracias y felicitaciones. Realmente me sentí como dentro de una casa, no dentro de una empresa, dentro de una gran familia y lograr eso en los tiempos que corren no es nada fácil, al contrario, merece también las felicitaciones, no solamente por los números, sino porque los números tienen el sustento del humano siempre en todas partes y van unidos, lo uno con lo otro. Gracias. Señoras y señores, con las palabras de la señora.